Se viene Defensor Sporting Olimpia, en minutos, por el último federal. El tablero está a 3 metros 30 del pillo. ¿A cuántos metros de la tele está tu heladera? Pilsen, sponsor oficial del Alba Celeste. Pilsen, sponsor oficial del Alba Celeste. Las bacterias que causan el mal olor en los pies. Con calidad, Andrómaco. Desde ahora, ir al básquetbol con Oca, cuesta la mitad. 20 pesos más 20 metros. Viví todo el campeonato de básquetbol con Oca. La tarjeta de los uruguayos. Y ahora Pilsen, 2 al precio de 1. Con calidad, Andrómaco. Siempre es bueno tener un plus. Por eso, Nuevo Banco Comercial presenta Cuenta Plus. Una herramienta ideal para el manejo de su dinero. Con socio espectacular sin costo. Para salir y disfrutar múltiples ofertas culturales. Con el servicio exclusivo de auxilio vehicular Car Assistants. También sin costo. Y muchos beneficios más. Solicite su Cuenta Plus en cualquiera de nuestras 48 sucursales de todo el país. O infórmese por el teléfono 02-1991. Nuevo Banco Comercial. El técnico acaba de pedir un minuto. Aprovecha. Llamá al bar y pedíte una Pilsen. Pilsen. Sponsor oficial del Alba Celeste. Pluma. Transportadora oficial celeste. Durante enero y febrero. Luis Alberto Carvallo. Y Tina Ferreira. Te invitamos a venir en BTV. Nuestra mayor pieza popular. El Carnaval. En enero. ¿Cómo se preparan? Burgas, nubolos, parodistas, humoristas y revistas desde los locales de ensayo. El 30 de enero en vivo desde la avenida 18 de julio. Desfile inaugural del Carnaval. Desfile inaugural del Carnaval. A partir del 3 de febrero. Desde el Teatro de Verano. Todo el sortamen oficial de agrupaciones carnavalescas. Y el 6 de febrero. Desde los barrios Sur y Palermo. En vivo. Desfile de llamadas. Pasión de Carnaval. La fiesta. Exclusivo por BTV. Si pensas, te organizas y venís. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Macromercado es negocio. Pies y Dex. Doble acción. Vence los hongos y vence las bacterias que causan el mal olor en los pies. Con calidad Andrómaco. Sandy Mac. El escocés de la clásica botella craquelada color ambar. Sandy Mac. El escocés que cada día se toma más. Y ahora Pies y Dex. Dos al precio de uno. Con calidad Andrómaco. Desde ahora, ir al básquetbol con Oca busca la mitad. Veinte pesos más veinte metros. Vivir todo el campeonato de básquetbol con Oca. La tarjeta de los uruguayos. ¡SUSCRÍBETA! de alimentos para un mes Cacibeli Cacibeli sabemos más que nadie Amigos, gana por 5 puntos Olimpia cuando ya es historia Al partido le quedan muchas emociones A vos ¿Cuántas Pilsen te quedan en la heladera? Pilsen Sponsor oficial del Alba Celeste Super oferta de Ingeniero Tugendman Equipo de aire acondicionado 9000 BTU 9.990 pesos Ingeniero Tugendman Jackson 1202 Teléfono 400 1414 1414 Piesidex, doble acción Vence los hongos y vence las bacterias que causan el mal olor en los pies Con calidad Andrómaco Con calidad Andrómaco Cacibeli Cacibeli Sabemos más que nadie Y ahora Piesidex, dos al precio de uno Con calidad Andrómaco Super oferta de Ingeniero Tugendman Super oferta de Ingeniero Tugendman Equipo de aire acondicionado 9000 BTU 9.990 pesos Ingeniero Tugendman Jackson 1202 Teléfono 400 1414 Señoras y señores Vamos Olimpia 90 9.090 Lo